Lo Nuestro en TV visitó VADIS, Cuerpos Humanos Reales, una de las exposiciones científicas más importantes y prestigiosas del mundo, debido a su curioso y educativo contenido. Muestra cuerpos humanos reales conservados en la técnica de plastinación, con el objetivo de dar a conocer los secretos de la anatomía humana. No son copias 3D, ni maniquíes, son cuerpos humanos verdaderos de origen asiático, no reclamados o donados a la ciencia. Lo alucinante es pensar que alguna vez esas personas, hoy plastinadas, anduvieron por la tierra. Ahora aportan a la comunidad científica y educativa, posando eternamente con sus miradas al infinito. El pectoral se encarga de proteger esta caja torácica. Tenemos bíceps y en la zona posterior tenemos directamente los tríceps. Esto que ustedes están viendo aquí son los abdominales. Aquí encontramos 8 cuerpos completos, 5 torsos y más de 100 órganos de los sistemas, óseo, muscular, circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo y reproductivo dentro de iluminadas vitrinas. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la plastinación? Es una técnica científica que reemplaza los líquidos corporales por un plástico que, al endurecerse, deja intactos los tejidos del cuerpo humano. Esta permite exhibir los cadáveres con su color y estado natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.